Hola a todos, espero que estén muy bien. A veces nos sentimos al margen de nuestra propia vida o de un grupo de amigos o de una situación que se presenta en la ciudad, en el país, bueno. El caso es que hoy vamos a ver un cuento en el que los que se sienten al margen deciden hacer algo para cambiar esa situación. El cuento se llama Al Margen. —¡Me siento al margen de todo! —dijo una pequeña flor dibujada al costado de la hoja. Estaba cansada de ver todo en perspectiva. Números de teléfono, nombres de familiares y listados de amigos. Hasta una lavandina y un plumero que encabezaban la lista del supermercado parecían más importantes que ella. —¡No te quejes! —le dijo un medio circulito que bordeaba el anillado del blog. —¡Vos por lo menos estás entera! Aquel día, los dibujos que bordeaban las hojas de un viejo blog anotador decidieron unirse. Estaban cansados de ser simples bocetos que nadie tomaba en serio. Dibujados como al pasar, durante conversaciones telefónicas o aburrimiento creativo, no servían ni siquiera de decoración. Nadie les prestaba atención. —¡Qué falta de sensibilidad! —se escuchó en la mitad del margen. Era un corazón algo deformado que tenía sueños de grandeza. Se sentía lo suficientemente lindo como para formar parte de una tarjeta de San Valentín. Varias estrellitas esparcidas por acá y por allá rieron nerviosas. No solían opinar mucho, pero eran simpáticas. —¡Tacho, tacho, tacho todo! —gritó a todo pulmón una rayita finita que seguía el borde final de la hoja. Furiosa, estaba decidida a dar pelea. Luego de discutir un largo rato, idearon un plan de escape para abandonar el margen. Había solo una forma de hacerlo. Deberían adueñarse de la punta de la lapicera. Tenían que ser precisos, rápidos y organizados. Todos coincidieron que el lunes a la mañana sería un buen día. Amaneció fresco. La rayita gritona bostezó cansada. No había dormido en toda la noche. Las horas pasaban y la lapicera permanecía horizontal. De pronto, vieron una sombra que se hirguió sobre el viejo bloque anotador. Había llegado la hora. Los dibujos se alinearon prolijamente en fila esperando el momento justo. La lapicera se posó en el centro del margen, casi sobre el corazón algo deformado. Lo bordeó mientras dibujaba un sombreado dándole profundidad. Cuando, sin saber lo que le esperaba, rozó el borde. ¡Ahora! Gritó la rayita. Y casi se queda afónica. Uno a uno se metieron por la pluma de la lapicera. Empujaron y empujaron hasta llegar al cartucho. Una vez adentro, festejaron y se emborracharon con tinta azul. Brindaron tanto que algunos hasta eructaron. Desde aquel día, esa lapicera solo dibujó flores pequeñas, medios circulitos, corazones algo deformados, estrellas simpáticas y rayitas finitas. Todo un misterio para su fabricante. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Por un zapatico roto, mañana te contaré otro.